Santo, Santo Santo es el Señor, Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria nos salva Os salva, os salva, os salva Ven al cielo, os salva Os salva, os salva Ven al cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Salva en el cielo, os salva Os salva, os salva Ven al cielo, os salva Os salva, os salva Ven al cielo